La Consejería Jurídica llama a la Suprema Corte de Justicia a no avalar acciones contra la Ley del Issste sobre deuda hipotecaria. Establece varias opciones para dar solución al endeudamiento de los trabajadores al servicio del Estado por créditos hipotecarios. Una nueva variante de COVID-19, EG 5.1, se propaga rápidamente en el Reino Unido. La Organización Mundial de la Salud ya comenzó a darle seguimiento. No hay indicios de que esta variante sea grave. Sin embargo, se sugiere tomar precauciones. Ricardo Ferretti es despedido del Cruz Azul. El Tuca ya no continúa al frente de la máquina, luego de los malos resultados de la Liga MX y la pronta eliminación de la Leagues Cup. Muere William Friedkin, director del Exorcista. Tenía 87 años. Así lo debió conocer Variety. Muere William Friedkin Muere William Friedkin